Este viernes 27 de septiembre, desde las 8 y hasta las 10 de la mañana, en el Auditorio del Hospital Escalante Pradilla, celebrarán el Día del Corazón. Esta actividad es organizada por el área de cardiología de este centro médico en Pérez Celedón. Se hablará sobre el servicio que se brinda, serán tips nutricionales para cuidar el corazón. Habrá una charla que tratará de la hiposisenia al movimiento, un taller de corazón dinámico, estilos de vida saludable para el paciente y una clase de cardiozumba. Cabe indicar que esa celebración es abierta a toda la población. Igualmente, se hablará sobre el proyecto que se espera concretar para tener un área de cardiología en mejores condiciones.